¡Sorita, bebé! ¡Ay! Estoy aburrida. ¡Ya sé! ¡Tengo una idea! ¡Tíos, tíos! Ustedes han estado muy ocupados esta semana. Entonces les tengo un reto. Van a tener que decirme sí a todo por 24 horas. ¿En serio? Ok, Sarita. Bueno, nosotros también te extrañamos mucho, pero... Bueno, hay algunas reglas para ese video, ¿verdad? Sí, Rosy, dígame si Sara pide una serpiente. Yo le tengo mucho miedo a las serpientes. ¿Cómo se pide un perro o un gato? No, no. O no puedes comer tantos dulces. A ver, solo puedes comer un dulce en el día. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Y si nos pide algo que cueste mucho dinero? Yo no tengo nada. Mira, solo tengo 20 pesos. Ay, Sarita, ¿qué vamos a hacer con el... ¿Y si se quiere tirar de un paracaídas? No, no. Nada peligroso, ¿ok, Sarita? Nada peligroso. Un solo dulce en el día y solo cosas que se puedan hacer hoy. ¿Sí? ¿Están listos para este reto 24 horas diciéndole sí a todo lo que diga Sarita? ¡Sí! ¡Vamos! Chicos, el primer reto es ir al parque disfrazados de dinosaurios. ¡No! ¡Ay, Dios mío, Sarita! ¡Hay mucho calor, Sarita! Aquí tengo los dinosaurios. ¡Ay, Dios mío, Sarita! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! ¡Lo prometimos, vamos! ¡Sí, Dios mío, Sarita, ¿qué es para ti? ¿Ok? Sí, a este es para ti. ¿Ok? ¡No, Dios mío! ¡Este es para mí! ¡Wow, Sara! ¡Qué padre! ¡Sí, el suyo también! ¡Está buenísimo! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Vamos a ir al parque a divertirnos! ¡Vamos, pues! ¡Vamos! ¡Vamos a ir al parque a divertirnos! ¡Lo reto que se suban de este tobogán! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ir al parque a divertirnos! ¡Ahora tienen que hacer un poco de ejercicio porque estos dinosaurios están muy gorditos! ¡Guau! ¡Qué divertido! ¡Guau! ¡Qué divertido! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Ya no la pueden quitar! ¡Ay! ¡Dios! ¡Sara! ¡Qué calor! ¡Qué horrible! Y este apenas fue el primer reto, Sarita Sara, no podemos comenzar este video así No puede ser Mira, hasta se me están cayendo los pantalones Este día va a ser largo, así que Más les vale que todos les den like a este video Y se suscriban al canal de Sarita Bebé Para que sigan haciendo videos así O si no ¡Qué asco! Hola, quiero que me compren un helado ¿Helado? Bueno, hace mucho calor, está bien Vamos Ok, Sara, pero acuérdate Un solo helado de un solo sabor Ok Unos momentos después ¡Cárgame! No hay helado por ningún lado ¡Cárgame! No, Sara, ya te está grande ¿Cómo que cárgame? ¡Cárgame! No, no, no Acuérdate que le tenemos que decir que sí a todo hoy ¡Qué! ¡Mi modo de ir a tocar! ¡Oh! 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 Bueno... Bueno... ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!